Como una solana, una, una, oh Que una solana, la puñoneta me canta Como una solana, una, una Puñoneta, la Flan Union, los کاixos Que todos nos crencan Cantados por la doña pero una llave eterna, que el camino se hace duro, que la doblea es la victoria, que el pasado y el futuro, que el mejor no es duro, porque somos uno solo, porque ganan nuestra sena, porque amamos nuestra reina. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Era luna, con unión de la defensa! ¡Como luna!